Sentido, comenzamos sin countdown, no tuvo countdown este capítulo porque por una extraña situación informática ha desaparecido el countdown de mis manos. Esta es mi voz, no hay un efecto, esta es mi voz de alergia al otoño, al otoño y a la primavera, las estaciones intermedias, igual últimamente con el tiempo loco hay estaciones intermedias cada tanto, cada tres días puede cambiar esos rangos de diferente temperatura, me generan este tipo de congestión. No estoy vocalizando de ninguna manera, ya se van a dar cuenta a lo largo del capítulo. Bueno, os doy la bienvenida a quienes estén por ahí, espero que me estén viendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal Tecnogestión? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Arcoiris Violeta? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Para empezar a hablar, muy tranquilamente porque me obliga la tonalidad y lo nasal, quiero contarles esta historia. Tengo muchísimas ganas, por primera vez en mi vida, de hacer algún tipo de acción, de muestra, de vivir una situación que tenga que ver con las artes plásticas. Esto yo sé que suena medio raro, que es algo que nunca hice, algo público que tenga que ver con eso. Tengo publicados dos libros de poemas, dos poemarios, uno se llama Un tiro en un huevo y el otro se llama, ahí está pasando un mosquito medio molesto, y el otro se llama Diario de un Kaiju. Ambos, Diario de un Kaiju es una especie de larga cantata sobre Shen Karut y el fin del mundo. Y Un tiro en un huevo es una colección, un poemario, una colección de poemas que habla más que nada de la hiperconectividad. Ambos poemarios fueron publicados por Hemisferio Derecho Ediciones, HD Ediciones, e incluyen, además de los poemas, algunos muy breves, casi haikus, tres, cuatro líneas, otros un poco más largos, incluyen dibujos que estuve haciendo a lo largo de varios años. Esos dibujos o algunos de esos trabajos los pueden ver en una cuenta de Instagram que se llama De Carolandia, que creo que en la descripción de la cuenta de Instagram Seba De Caro van a ver que está el arroba De Carolandia. Y ahí se ven algunos de esos dibujos. Son dibujos que tienen una sola premisa, tantos los que tienen colores como los que son dibujos más pequeños que están hechos en unos cuadernos que tengo siempre que son directamente el boceto. O sea, pienso en algo y así me queda. ¿Se entiende? O sea, yo hago el dibujo automáticamente como vamos a hacer un pájaro, listo. No hay corrección. Pasó el mosquito nuevo, casi me quedo callado de nuevo. Tiene un ala más grande, un ala más chica, tiene un ojo más. No importa nada. Y nada, no creo que sean merecedores de nada muy especial, pero me parecían simpáticos. Yo tengo algunos artistas que sí son geniales y que me encantan, que un poco los tengo como referentes. El más grande de todos es Daniel Johnston, de quien tengo un par de dibujos enmarcados en mi hogar, de algunos libros. Entonces me gusta esa cosa de que parecen dibujos hechos cuando tenía cuatro años. De hecho, mis dibujos de los cuatro años son muy similares. Desde ya que admiro muchísimo a los dibujantes, a ilustradores. Tengo un respeto total. Pero es algo como que, no, de modo absolutamente amateur y absolutamente desinteresado y desprovisto. Y mal hago. También un poco como para... Está mal hecho. La verdad que sí. Pero bueno, son esos dibujos. Están ahí. Los pueden ver. Entonces, me dieron ganas de hacer una exposición. De trasladar el mundo estético-ideológico de los poemarios, de un tiro en un huevo y diario de un caillu, a una versión tridimensional. A una galería de arte. A un espacio de arte. Una galería de arte que ya funcione y que, perdón, y que sea realmente un espacio de arte. Desde cualquier centro cultural, cualquier casa de la cultura, cualquier galería, tengo ganas de hacerlo ahí. Tengo escrito, tengo escrito el guión y la forma de esa muestra que quiero hacer. Tengo diseñado y pensado cual quiero que sea mi vestuario cada vez que hable de esa muestra. O sea, va a ser integral. 360. Desde que yo lo anuncio, hoy les estoy contando la primicia. Porque después les cuento lo que suscitó esta situación. Tengo pensado desde la ropa que voy a usar en cada una de las entrevistas. Vieron que me invitaron de Punto Caramelo, en Urbana. Hablé de Vimo y Climilla. Algunos programas de radio que he ido. Otros que no he podido ir. Cuando empecé aquel otro stream, fui a Gelatina. Estuve en lo de Rebón. Nos disfrazamos de Duna. Pero digo, más allá de eso, cuando efectivamente esto esté encaminado, yo ya tengo la ropa pensada con la que voy a dar esas notas hablando de esta muestra. La muestra no va a ser una muestra de pintura. No va a ser una muestra de escultura. No va a ser una muestra... Va a ser performática y va a tener algunas obras. Que van a ser artes visuales. Va a ser más una muestra de instalación. Va a tener un comienzo. Va a tener un tránsito. Va a haber performance. Y un cierre. Con la obra cumbre. Con la obra cumbre, quiero decir, dentro del propio universo. No se esperen que no va a estar el David al final. Entonces realmente me copo. Y me parece que sería un buen momento de comunidad. Comunitario para la gente que ve Vimo y Climilla. Para la gente que escuchaba Un Mundo Feliz. Para la gente que compró los libros, las novelas. Para los seguidores del universo de Londa. Con La Flor Más Falsa del Mundo. O con La Mentira Más Hermosa. Ojalá algún día pueda publicar Parafernalia. Que es el tercer libro que completa la trilogía. Para los lectores de Las Nuevas Aventuras de un Biólogo Recién Recibido. Para los lectores de Mi Método. Esa colección de anécdotas. Que se iba a llamar originalmente 12 segundos para romper un corazón. Pero la editorial Ediciones B a quien estoy eternamente agradecido. Porque sin Ediciones B nunca hubiera publicado un libro. Fue el primero. Los que me ofrecieron me dijeron Vení, queremos que hagas un libro. Después vino Marcelo Panoso. Y me dijo, quiero que hagas una novela. No cuentos tuyos. Y Ediciones B eligió Mi Método. Estoy abrazando un skate como si fuera una chota. O sea, la forma es fálica por sobre mi hombro. Un skate Santa Cruz. Entonces, dije, ¿vuelvo al teatro a hacer los shows que hacía? ¿Vuelvo al teatro a hacer este check de show? ¿A hacer el buen espectador? No, eso ya estuvo hecho. Pero ¿qué tengo ganas de hacer? Tengo ganas de hacer una exposición en algún momento. Quiero que nos encontremos ahí. Quiero sortear unas... Ah, me gusta la pregunta de Johnny Mercado 3D. La voy a responder ahora porque viene a Colaccione. Porque salimos en Italia también. Viene a Colaccione. Te digo, Johnny Mercado 3D. ¿Cómo empecé a publicar y cómo empecé a escribir? Escribía los guiones. Escribía lo que escribía generalmente. Tenía que ver con hacer películas. Guiones o ejercicio para la facultad. Digo, no escribía cuentos en mi casa. No es que no te van a escribir un cuento. La verdad que no. No hay nada... No tengo nada inédito. Todo lo que escribí se publicó. Para bien y para mal. Voy aprendiendo con las publicaciones. No hay en mi computadora nada inédito. Lo único que hay son embriones de historia que serán guiones algún día. Pero es que tengo una novela inédita. Tengo la fortuna de tanto el trabajo que he hecho con Woyea o con HD que le digo, che, tengo una novela. Y me dicen, bueno, cuando la tengas, mándamela y vemos cómo hacemos. Editoriales independientes, pero muy, muy buenas. En el caso de Woyea, un catálogo hermoso de escritores de Alt-Lit. Los que están en Alt-Lit saben de lo que estoy hablando. Ya tiene sus años toda la corriente. Alt-Lit, perfomática. Hay gente como Tao Lin. Escritores como Tao Lin que seguramente googlen, busquen. Hay una antología espectacular que se llama Alt-Lit. En la portada hay alguien con una máscara de un tigre de plástico como si fuera de cumpleaños. Bueno, recomiendo muchísimo meterse en todo el mundo Alt-Lit. Tao Lin es un escritorazo. ¿Sí? Bien, dicho esto. Me convocan de Ediciones B, sale Mi Método. Después Marcelo Panoso ya pasó a Penguin. En Penguin salen Las Nuevas Aventuras de un Biólogo recién recibido. Cielo Drive y las otras dos novelas. La flor más falsa del mundo. La mentira más hermosa. Compay 2 y Planeta. La máquina de chicle y neón. Los dos poemarios con HD. Y la novela con Woyea. La novela aterrizado en una crisis muy común. Frase que le robo a Alex Tarner de Florecen Adolescen. Landed in a very common crisis. Landed in a very common crisis. ¿Recuerdan el remate? Creo que la primera estrofa de la canción. Bueno, continúo. Entonces todo eso formó un cuerpo donde fui expresado. Ahí estoy yo. O sea, si me decís, che, ¿qué fue lo que más hiciste que tuvo que ver con vos? ¿Cómo se maneja mi cerebro? Las ideas que me vuelven loco. Me encanta que haya frases repetidas en todos los libros que no tengan nada que ver ahí. Un día alguien va a tirar de la soga y todo va a quedar armado. Porque está en todos los lugares. Son botellas al mar. En una novela está una parte del cuento, en otra parte del cuento. Y todo eso es como un mandala. Que si uno lo juntase o lo estudiara vería las repeticiones. Vería, está todo. Incluso en la película Claudia hay cosas escondidas. En todo lado hay cosas escondidas. A mí me encanta esa idea de ir escondiendo cositas. Como pequeñas sorpresas. Para uno también. Para uno. Porque después uno vuelve, tiene que volver a una de esas cosas y dice mira lo que estaba dicho acá, lo que estaba escondido acá. La anécdota que me guardé acá. La cosa que me guardé acá. Y lo que más me gustaría es que alguien que se asome a uno de estos libros se cope con eso. Con que no están completos. No están completos. Son la mayoría de las veces novelas no fácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que pasa algo y después pasa otra cosa. No son novelas de factos. ¿Sí? Son novelas de insinuaciones. Pensamos. Tienen, no sé. Entonces, dije, llegó el momento. Llegó el momento de llevar al mundo tridimensional todo esto. Me imaginé cómo quería que fuera mi ropa. El día de la inauguración de la muestra. Me imaginé el título. Me imaginé las obras que quiero que haya. Son siete obras y una performance. Va a decir el título de la exposición, que no lo quiero espoilear. Y abajo va a decir siete obras y una performance. No necesito un espacio gigante. No tiene que ser, ¿no? Y ahí nos encontramos. Y ahí brindamos unas copas de champán, una queso y dulce. Una cosa así medio alternativa. Y nos vemos los rostros. Ese es uno de mis proyectos. Ahora, tanto como la próxima película, la próxima serie para dirigir, los próximos guiones. Estoy encaminado, tanto como convertir a Vimo y a Crimilla en trabajos. Trabajo, ¿no? Y como les digo siempre, suscribirse, mandar. Entonces, estoy en ese plan. Realmente creo que llegó el momento. Si saben de galeristas, de gente de gestión cultural, si alguien que está viendo esto en este momento o en cualquier momento, dice, me gustaría que mi galería albergue esto. Taller, creo que tengo, porque algunas obras, un par las voy a tener que hacer en un taller, en un galpón. Voy a hablar con mi amigo Roberto Bryan, que quiero que sea la persona, él ni lo sabe, se está enterando en este momento. Quiero decirle a Roberto, que es un realizador extraordinario. Estoy hablando del alma mater de Stylane Jones. Stylane Jones, los mejores realizadores de sombreros de Indiana Jones y chaquetas de Indiana Jones del mundo. Roberto tuvo, en el lecho de muerte del realizador original del sombrero de Indiana Jones, porque la chaqueta es obra de Deborah Nudelman, tuvo los planos. Y se convirtió, Stylane Jones, en la empresa número uno en el mundo. Venden a todo el mundo. Pero lo hacen con tanto amor que los sombreros están numerados y son muy pocos. No es un imperio, es artesanía pura. Son mejores que los sombreros oficiales que se licenciaron a una vez en Lucafilm. Bueno, Roberto, mi amigo, el arquitecto, el genio Roberto Bryan. Quiero que sea la persona encargada de llevar adelante algunas de las obras que necesitan terminación industrial. Sé que quizás es muy abstracto lo que estoy diciendo, pero si les contara la muestra, lo que pasa es que quiero guardarme las sorpresas. Espero que les guste la idea, porque eso va a ser un lugar de encuentro. Va a ser un lugar, digo, de quiero que salga antes de fin de año. Quiero que podamos vernos ahí, en la inauguración, cuando vayan. Quiero estar la mayoría de los días, pasar por ahí. Recibirlos, recibirlas. Recibir a todo el mundo. Bueno, cuestión. ¿A qué venía todo esto? Todo esto que estoy contando. Estoy dando vueltas y dice, ¿a dónde viene todo esto que está contando? Me pongo a estudiar. Me pongo a sacar libros de la biblioteca para ver justamente a unas cosas que desconozco que tienen que ver con el manejo del arte. Y caigo, y caigo en un libro que tengo sobre Federico Peralta Ramos. Caigo, caigo en un libro que tengo sobre Federico Peralta Ramos. Un libro muy bueno que cuenta, es un libro de compilaciones de anécdotas. ¿Dónde está la anécdota del toro campeón que se compró en la rural sin un peso? ¿Dónde está la anécdota de que ganó la beca Guggenheim e invitó a todo el mundo a comer en el alvear y se gastó en una noche toda la plata de la beca? Y a partir de ahí, la beca anuló del reglamento la obligación de tener que reportar al artista ganador de la beca qué hace con el dinero. Bueno, ¿dónde está todo? La historia del huevo. Hoy, en frente de Plaza San Martín, pueden ver cerca del Cábana, un huevo. Homenaje a aquel huevo de Peralta Ramos. El huevo de Peralta Ramos se tuvo que romper para sacarse del lugar donde fue expuesto. Bueno, todas esas historias están en este libro que se llama Del infinito al bife. Entonces, me dan ganas, después que termino el libro, que lo geo un poco porque me identifico con Federico Peralta Ramos en el sentido de lo perfomático. Un tipo que aparecía en Tato Bores. Un día lo vi cantando El gusanito de la beca y después fue reeditado el álbum de la beca. Bueno, El coso, la de Frenkel, la película, excelente película documental sobre Federico Peralta Ramos. Y todo un momento de la Argentina y de la cultura argentina. Extraordinario. Iba a decir justamente el documental de Frenkel, pueden ver. Entonces, me acuerdo de Peralta Ramos en Tato Bores, de no entender mucho, obviamente, yo era un niño. Me acuerdo de la figura de Tato Bores, lo que significaba, ¿no? La figura estético-política de Tato Bores. A veces me dicen, ¿de quién te gusta? Creo que una vez me lo preguntaba en un reportaje, ¿de quién te gustaría hacer una biopic? Y dije, ¿de Tato Bores? Si me dan toda la guita acá en Argentina, ya no creo que den ninguna guita, pero si me la dieran y me dicen, ¿de quién dirigís? ¿de quién querés dirigir la vida? No va a ser una película. Tato Bores. Tato Bores. La biopic que falta, Tato Bores. Bueno, en Tato Bores veía a Federico Peralta Ramos. Y, entonces, me dan ganas de compartir algo de Federico Peralta Ramos. Todo esto fue en la noche de ayer. Entonces, comparto, pongo Federico, hago este ejercicio que si lo hacen, les va a dar el mismo resultado. Pongo Federico Peralta Ramos en Google, obras, para que no me aparezca una biografía de Wikipedia y me aparezca algo, ¿sí? Y me aparecen sus obras, sus obras que le regalaba, que son esos afiches escritos a mano alzada, donde está una frase que se le ocurría, firmado Federico Peralta Ramos, y el año. En este caso, una frase del 77. Y una de las que veo que está en mejor calidad, la captura que puede hacer, porque no quería, porque eran fotos de baja calidad, no quería que se vea tan pixelado, es la frase, serás lo que deba hacer, déjate de joder. Federico Peralta Ramos, 1977. Esa frase, y me parecía que no hacía falta reaclararlo cuando compartiera el post, es una respuesta artística, política, en el sentido más puro de la palabra, a la frase del general Don José de San Martín, serás lo que deba hacer o no serás nada. Entonces comparto, comparto una fotografía, tanto en Instagram como en Stories, porque, aunque le sorprenda, la gente que tiene de 45 para arriba no sabe que existen las Stories, qué son o cómo se usan, entonces a veces, como en realidad querría compartir una Story, por eso ustedes a veces dicen, pero este tarado replica el feed y la Story. Sí, sí, gente querida. Yo sé que les parece una cosa, gente joven, esto que estoy diciendo les parece una aberración, pero es, hay gente, hay gente que no ha entrado a una Story. Y tiene Instagram hace 10 años. ¿Cómo? No lo puedo. Hay gente que no ha ingresado a una Story. Es como un universo que desconoce su funcionamiento. Entonces trato de replicar algunas cosas. Replico el texto de Peralta Ramos. Me voy a dormir, temprano. Le tomo un tecito para ver si esto amanece mejor y me voy a dormir. Despierto, temprano también porque hay un día de almuerzo con un amigo, reuniones, hacer las compras, no en ese orden, hacer las compras, almuerzo con un amigo y reuniones. Hasta ahora, hasta tarde. Y cuando me levanto y agarro el teléfono, de rutina, ver si avisé que hoy había Vimo, compartir esas Stories, esos shorts nuevos que un poco cuentan que pasó en capítulos anteriores y otro poco, de repente me entero que soy libertario. O una especie de clasista, porque al pie de mi posteo de Peralta Ramos aparecen algunos insultos. Obviamente no puedo, no acredito, no puedo creer lo que estoy viendo. A alguno le contesto, porque me dice, con ese apellido pone esto. Me hace un poco de ruidito, una cosa recalcitrante. Entonces, después de contestar dos, tres mensajes, no pudiendo creer, digo, un montón de gente, vamos a ser justos, que celebró que se comparta algo de Federico Peralta Ramos, que apoyó, que recordó con cariño a Peralta Ramos como artista. Cuando baja la espuma, me voy a encontrarme con mi amigo al mediodía y pienso. Esa frase que yo compartí fue leída en el momento en el que estamos como una provocación política. Y dije, ojo, no está mal eso. Ojo, no está mal eso. Primero, porque primero, que como función artística, bien por Federico Peralta Ramos, que se resignifica y provoca. Segundo, que es lógico que el contexto político, sociopolítico de este momento en la Argentina, del mundo en segundo plano, que estos días, que particularmente este día, que particularmente este día, ya hablo de la fecha, del mes y de los acontecimientos de hoy. Yo entiendo que el humus, que la atmósfera proponga esa lectura. Esa lectura tenía que ver con la inmovilidad social. Parecía que yo lo que estaba queriendo decir era, si naciste pobre, serás pobre. Si esta es tu situación hoy, es tu situación hoy, no jodas. Parecía que yo estaba compartiendo disciplinamiento. Entonces, era leído de esa manera. Alguien, con mucho sentido del humor, puso, lo que pasa es que realmente estoy, digo, se rió de, cuando yo le digo, che, pero no entendiste lo que puso, y me dice, no, sí, lo que pasa es que vengo como loco estos días, pero es verdad, amenamente, ¿no? Ahí se produjo un diálogo ameno. Pero es interesante que haya pasado eso. Artísticamente es muy interesante que haya pasado eso. Me pareció que es un poco la función del arte. Lo que me lleva a una idea, una idea más, ¿cómo decirlo?, más compleja para utilizar una palabra muy de nuestros días, que generalmente no es usada de modo apologético, porque lo complejo pasa a ser lo mal entendido. Hay muchas palabras que se están desplazando. Pero, no me quejo, trato de hacer una lectura también política de eso. Hoy decir progresista o progre, no, digamos, se ha desplazado de su sentido. Lamentablemente lo digo, ¿no? Porque la progresía no es algo malo, per se. Lo mismo ha pasado con corrección política. La idea, la noción de corrección política es una buena idea, en teoría. Una persona políticamente correcta no es un pacato. Pero hoy, no, a esa serie la arruinó la corrección política. Lo que se está queriendo decir que es una serie pacata. Y la idea de corrección política tiene que ver con la tolerancia, no tiene que ver con la intolerancia. Es exactamente lo contrario. Ser políticamente correcto, en teoría, como indica la definición, la aparición, del concepto, la noción, es la tolerancia. Es la capacidad de tolerar cualquier tipo de otredad más allá del disenso. Es una corrección política. Una persona políticamente correcta es una persona diplomática. Lejos de estar de la censura, lejos de estar de... No tiene que ver con eso. Nada que ver con eso tiene que ver. Nada. Lo mismo la idea de progresía, la idea de progresismo. No es una persona ingenua, no es algo tonto. Bueno. Términos desplazados. ¿Sí? Términos desplazados. Y complejo, lo mismo. Hoy te dicen, no, no, es complejo eso. Cuando te dicen que es complejo, nunca va a ser apologético. Siempre entramos en un terreno crítico y decía, me voy a meter en una cuestión compleja justamente como se utiliza hoy, crítica, para que nos preguntemos que si en una balanza, o en un péndulo, mejor dicho, voy a decir, una balanza como la balanza de la justicia que tiene estas dos plataformas. Pero en un péndulo, ¿no? Que va de un lado al otro. Y en un péndulo tenemos la declamación. Y en otro péndulo tenemos la insinuación, por poner una cosa muy binaria, ¿eh? Porque a veces están de modo virtuoso contaminadas esas dos acepciones, tanto la insinuación como la declamación. Pero si somos bien binarios, ¿no? Si son compartimentos estancos y si en un lugar tenemos la declamación de la idea y en otro lugar la insinuación, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué terminamos eligiendo? Cada uno de los que estamos ahora conectados. Los que están viendo esto, vayan a saber en el momento que lo están viendo y quienes lo estén escuchando ahora. ¿Cómo prefieren que les hablen? ¿Qué tipo de libro prefieren leer? ¿Qué películas les gusta ver? Ya que Vimo es de películas. Y me refiero a esto. ¿Les gusta que esté todo cerrado? ¿Les gusta que esté todo explícito? Acá dice Johnny Mercado, declamación siempre. O sea que a vos te gusta que cuando ves un medio, saber exactamente lo que piensan y dónde están alineados y dónde no. Cuando lees un libro te gusta que el final sea, pero chim pum, cuando ves una película que deje claro la idea del mundo que tiene, todo así. Este, soviético, digo yo, sumándole un poco de pimienta al bife con papas a la crema. Es una pregunta con trampa, dice Johnny Mercado. A ver por qué Johnny te leo. Mucho más interesante los finales abiertos. ¿Está segura? ¿Seguro? Depende para qué se va. A ver, ¿y para qué sí, para qué no? A ver, charlemos. Charlemos. ¿Para qué sí, para qué no? La papilla es para los bebés y ancianos indientes. Hay que trabajar y masticar las cosas, dice Seraf 87. Pero no es un, pero a ver, te corro por izquierda de la idea que coincido contigo. ¿No es un buen refugio para la mediocridad, la ambigüedad? Hoy un bimo distinto. La afonía me ha llevado a otro lugar. Hoy un bimo distinto. En un rato hablamos de cine, de lo que vi esta semana. Hoy un bimo distinto. Será la hora, será el otoño. Es mejor masticar que tragar lo que otro masticó, dice Giancarlo. Hay días que quiero ver zona de interés y hay días que quiero ver Oppenheimer. Para mí Oppenheimer no está masticado. No está nada masticado Oppenheimer. Para mí no está nada masticado. Para mí zona de interés y Oppenheimer están en el mismo batallón. Que sea más divertida Oppenheimer no quiere decir que esté... Para mí no está nada masticado Oppenheimer. Oppenheimer es una película totalmente ambigua, sin ningún tipo de mirada cerrada sobre Oppenheimer y sobre el resto de los personajes. Si a vos te pareció que estaba cerrada, a mí me parece que no. Prefiero elegir qué comer, dice Lino. La incorrección en Alex de la Iglesia cambió con la época, cambió la época, cambió él o cambié yo. Masticado es Don Lucap, por ejemplo. No la vi. Hay pelis que son zona de confort a las que se vuelve en determinados momentos. Tolkien era católico y supo interpretar la mejor fantasía. Oppenheimer comparado con Aquiles puré de manzana. No estoy de acuerdo. Para nada de acuerdo. Son opiniones, ¿eh? No estoy de acuerdo nada más. No estoy diciendo que esté mal lo que decís. No estoy de acuerdo simplemente. Bien. Hago esas preguntas. Comparto con acá la comunidad. Gracias por estar ahí, estas preguntas. Insinuación como los cuento Carver. Sí, es cierto. Es cierto. A mí, a mí, a mí me gusta que venga con aire. Con silencio, con tiempos, con ambigüedades, con acordes menores. Con, a mí me gusta con ambigüedad. La ficción. A mí me gusta que el lector complete. Ser un lector que completa. Por ahí completo pésimo. Me gustan los bocetos. Me gusta fresco el alimento. Me gusta recién sacado. Que no venga muy procesado. Esto es lo único perfecto y seriado que se puede hacer. Hoy no hubo placa de vimo, de bienvenida. Entonces quiero agradecer a Quido. Quiero agradecer a Colona de la Cruz, que hace esas ilustraciones increíbles. Hace comisiones. Se vienen los días festivos. Se vienen los regalos. Se vienen los cumpleaños. Qué mejor que un retrato loco, como los que ves en las miniaturas de Vimo y Climilla, para decorar tu hogar. Yo los tengo en mi casa. Tengo cuadros con ilustraciones de Colona. Los diseños, tanto del logo de Climilla como de Vimo, son de Pablo Font. Un artista genial que ha hecho la mayoría de las portadas de discos y de libros independientes que han leído y o escuchado. Isabela Medina Gieco volverá el lunes, porque el domingo cumpleaños. Díganle feliz cumpleaños. Síganla en Instagram. El domingo cumpleaños van. O sea, cumple el lunes en realidad, pero díganle después de las 12, el 25 cumpleaños. Le dicen feliz cumpleaños. ¿Sí? El domingo se hace el cumpleaños, por eso no viene. De ahí la confusión. Cumple el lunes 25. La saludan, por favor. Compañera de Climilla. Y la reclaman su vuelta, ya que están. Porque muchos escribieron que no fue lo mismo. Claro que no fue lo mismo. Por supuesto. Acá alguien dice que masticado viene Promising Young Woman. A mí me gusta Promising Young Woman. Me parece interesante. Me gusta que decida quién produce siempre. No me gustaría tener las cosas hechas a medida de mi gusto. Prefiero probar algo genuino y desde el punto de vista de quién lo hace. Y jugármela a que me parezca cualquier cosa. Perfecto. Y con los medios, ¿qué les pasa? Con los medios, ¿qué les pasa? Con los medios que ven. Cómo les hablan. De los que le hablan. A mí me gusta también. Digo lo que me gusta a mí. No estoy diciendo que sea lo que va, porque hay gente que le gusta otra cosa. Y así estamos. Hay gente que prefiere que no haya especificidad y un poquito salpiqueando en cada cosa. Yo prefiero la especificidad a fondo. Yo prefiero, hablemos de caja automática hasta las 4 de la mañana. Hablemos de cómo se arma tal y cual cosa. Vayamos a fondo. Vayamos a fondo. A fondo con una cosa. No a mil, con miles. De hecho me cuesta, a veces que vimos, sea de 3, 4 cosas. Me cuesta. Por mí lo haría de una. ¿Con qué te pegas un tiro? No entiendo. Porque gente del Po dice me pego un tiro. Hablar en profundidad de todo es casi necesario en esta vida efímera y superficial. Sí, porque de ese modo nos aferramos a los instantes. Los habitamos. Habitar el tiempo. No ir como loco. Hacerle trampa al lenguaje me parece un acierto del arte. Que muestra el equívoco, la ambigüedad y la imposibilidad de comunicar. Llevar el lenguaje al límite. Me parece interesantísima la idea. Gracias, Juan Maperulla. Gente del Po, con los medios, querido. Con los medios. Incluso los streamings. ¿No crees que la especificidad conlleva el riesgo de perder como visión? Sí. Pero eso que decís como visión. No, yo, ¿sabes qué? Creo que no. Mirá. Sí y creo que no. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque el infinito también está en un punto. Una idea medio Ulises. El Ulises de Joyce tiene este tamaño y la sobra completa de Borges también. Hay textos de Borges que suponen la idea del infinito en menos de diez páginas. Y Perú le dedicó un libro gigantesco a una historia que transcurre en un día. Y esa idea me encanta, ¿no? El día estirado al infinito y el infinito en menos de diez páginas. Me parece que es un poco así. Me parece que es así. ¿Qué vi esta semana? Esta semana vi, y voy a empezar de un lado raro, y me gusta que empiecen a tener que unir por qué la miniatura de Vimo y Climilla, si en realidad no se habla tanto de eso y por ahí se reflexiona en otro. Bueno, en esa clave de ambigüedades y también de secretos para ir encontrando, porque, les cuento, mi proyecto también es que en algún momento, cuando Vimo y Climilla estén fijos, fijos fijos, empezar a jugar con el formato. ¿Y si un día un capítulo de Vimo es ficción? ¿Qué onda? ¿Y si un día es ficción? ¿Y si un día un capítulo es ficción? ¿Después del countdown aparece una secuencia de créditos y estamos en una escena? No sé. Espero no necesitar tener que sonarme la nariz, que como ven cada vez tengo más seca la garganta, porque esta gente no me ha pagado nada para que utilicen su producto. No sé si ven. Para hacer va que estoy re loco, me dice uno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estás re loco? ¿Que estás emocionado? ¿Que consumiste algo? ¿Vos, sabés lo que te pasa? ¿Vos tenés miedo de saber si yo estoy haciendo pausas realmente o tu cerebro está percibiendo esta edición de Vimo así? ¿Vos no sabés? ¿Es ese problema? ¿Vos decís? Pero él no habla ni con esa voz ni tan lento. Entonces, lo que te empieza a friquear es que vos no sabés si está pasando esto. Y las pausas que hago son más cortas. Y tu percepción del tiempo ha cambiado. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo entro, vengo por una autopista que dice Vimo en el piso. Dice Vimo en el piso. Yo vengo, vengo por Vimo. Doblo por Vimo. Sigo por Vimo. Voy derecho por Vimo. Y en un momento... Cha. Un momento me mando a la derecha. Vos decís, venimos por Vimo. Vamos derecho por Vimo. Y en un momento decís, esto... Yo ponerme a conexión. ¿Estamos...? ¿Esto es Man on the Moon? ¿Esto es así que después de Andy Kaufman? Si el stream... Si charlar... Si hablar... Es llenar el espacio vacío. Es inundar a reacciones. yo debería aparecer ahí en el cuadrón donde está Vimo el logo hecho por Pablo Font debería aparecer un cuadrón donde yo reacciono ahora mismo al comienzo de esta transmisión y si meto la mano debajo y saco una cámara pero bueno vamos a empezar con lo que vi esta semana volvieron los dibujos de X-Men 97 ¿por qué? porque empezaron en el 91 y terminaron en el 96 este tiempo sin serie animada de X-Men de esa continuidad mítica del 91 volvió alguien pregunta ¿está bueno? está buenísimo ¿qué le dije a mis amigos? tenemos dos grupos uno se llama hijos de Cage el otro se llama Do Not que es un grupo sobre Duna que aparecí diciendo como un chasqui que trae buenas noticias cabalgando en la pampa hacia el horizonte de paso discúlpenme voy probando cuál va a ser mi persona cuando los reciba en la muestra de arte entonces hoy estoy modo rellicer este Vimo va a ser conocido para los que están viendo acá con nosotros como modo rellicer y ustedes pueden pedir más adelante cuando quieran modo rellicer pueden pedir tradicional o modo rellicer che vinimos con Vimo Vimo modo rellicer vinimos con Vimo modo de rellicer dámelo no modo tradicional porque el que jueves que viene será tradicional pero este es modo rellicer y mi modo rellicer el que voy a tener en esa galería futura con Roberto O'Brien en la realización será modo rellicer puse en esos dos grupos volvieron los 90 la cortina la que queríamos Newton Brothers no hay momentos no hay no hay ataque o nada woke nada las mujeres fuertes como siempre en los X-Men Titania Rogue Jean Grey embarazada ¿dónde deja? murió murió el profesor Xavier ¿quién está a cargo de los mutantes? Cíclope como uno podría suponer como pasa en la continuidad de las películas ¿qué hay? Sentinelas ¿quién está? Sunspot los diseños los diseños los hizo una ilustradora argentina extraordinaria de apellido Vidal excelente todo excelente excelente los diseños excelente excelente todo realmente para aquellos padres nostalgiosos y para que lo vea un chico de 11 años de 12 años eso eso dos capítulos los pueden ver los van a disfrutar enormemente viste la serie anterior no te va a decepcionar lo que He-Man no logró lo lograron los mutantes lo que He-Man no pudo lo lograron los mutantes ¿qué tal están los muñecos de Hasbro? extraordinarios al nivel de la figura que sacó McFarlane del universo ese extraordinarios hay dos versiones un Wolverine más económico para que jueguen para que juegue el público infantil para que jueguen los chicos y un uno para el papi un Wolverine con la variant de sacarse la máscara igual realmente extraordinario no decepciona no defrauda dos capítulos extraordinarios y hablando de los 90 hablando de los 90 no vi el tráiler del Cuervo porque no me quiero amargar pero volví a ver El Cuervo de Crow película de Alex Proyas película protagonizada por Brandon Lee película que es una de esas películas donde hubo accidentes trágicos en el rodaje la historia de Eric Draven El Cuervo un músico underground que vengando la muerte de su novia vuelve es asesinado y vuelve para hacer justicia como El Cuervo supuestamente el accidente fatal que le quitó la vida a Brandon Lee sucedió en el momento que en la película lo mata no lo intentan matar una bala de salva que salió del arma y que no debía haber salido un disparo que fue mortal casi termina con la carrera de Alex Proyas Alex Proyas después dirigió Dark City que es una película que muchos acá recordarán salió ahí nomás de Matrix una premisa bastante similar y realmente lo que extrañé o lo que empecé a pensar como esas adaptaciones de los 90 de historietas como The Crow o Spawn Spawn mucho más abajo en escalones que El Cuervo El Cuervo me parece una película con una estética increíble Spawn no tan bien lograda marcaron una época importante en la historia del cine pre ola de superhéroes del Marvel Cinematic Universe ¿no? o del intento de ese levantarse cuando todavía los superhéroes eran vamos a decirlo en criollo una paja con culpa ¿no? una cosa para ocultar una ñoñería ¿no? no hace tanto que hablar bien de Blade está bien visto Blade otra obra maestra otra película realmente notable ¿sí? bien vi el primer capítulo cambio de página vi el primer capítulo de Reina Roja Reina Roja es una serie que está basada en perdón casi me mando una de señor Miyagi una serie basada en la novela de Juan Gómez Jurado que sé que va a venir a la feria del libro invitado te recomiendo la serie gente del Potter recomiendo la serie animada de Spawn de HBO te recomiendo esa que es extraordinaria bueno Reina Roja les decía comienza igual que la novela una chica ¿sí? que se llama Antonia Scott está dentro de un departamento vacío en un edificio de esos antiguos de Madrid mirando por la ventana planeando quitarse la vida en ese momento comienza a subir la escalera un señor bastante curpulento que nos damos cuenta rápidamente que es oficial de policía y que la viene a buscar ¿por qué? porque ella tiene un coeficiente intelectual de 240 es teóricamente la persona más inteligente del planeta entonces como pasara con Sherlock Holmes que era detective detective convocado por Scott Lanyard no era una especie de consultor no era policía Sherlock Holmes la policía la utiliza esta chica para los casos que no tienen respuesta entonces la tiene que ir a convencer este oficial de policía que la va a buscar de participar de la investigación de un crimen un crimen rarísimo muy en sintonía con lo que son los crímenes de Seven la primera persona que vemos es realmente grotesco no les quiero spoilear que es lo que se ve porque es una cosa como para sorprenderse y así empieza así empieza Reina Roja recomendable una realización impecable como ese tipo de series policiales perdón españolas que bien valen la pena así que véanla el libro fue un suceso enorme ya tiene como creo que tres títulos del mismo personaje y me da a pensar como los detectives mis detectives favoritos suelen ser hay una saga de novelas también de los de la película de Ben Affleck con el hermano como se llama Gonger no Gonger no como se llama Gong Baby Gon Gonger es la de Fincher Gong Baby Gon bueno esa pareja de detectives que son esos novios que son como unos coach detectives tiene una serie está basada en una serie de libros también y me gustan esos detectives los detectives por accidente no los detectives formales sino el detectivismo Casey Affleck exactamente los detectives que caen en detective lo que me lleva a pensar si realmente puede existir un detectivismo en la vida cotidiana son buenos detectives conocen buenos detectives tienen amistades con buenos detectives una especie de oracle exactamente Antonio Scott es una especie de oracle muy parecido a lo que pasa con Barbara Gordon en Killing Shulk después que el Joker la ha dejado en una silla de ruedas por un tiro en el estómago entonces lo que sucede y como oracle trabaja para para Batman con una supercomputadora dándole coordenadas exactamente recomendable Reina Roja véanla estuve también revisando por una fiebre que tengo una locura que hablaré en otro capítulo de Vimo esto lo voy anotando para un Vimo futuro anotaciones para un Vimo futuro que es mi fascinación por la comedia musical pero voy a hablar no de eso eso es para un Vimo futuro sino que vi finalmente y me puse al día con The Prom en Netflix hace 7000 años pero lo vi ahora y me encontré con una comedia musical bastante particular protagonizada por Meryl Streep James Corden y Nicole Kidman y la verdad como fanático del teatro musical para adultos como fanático de la comedia musical no no me sentí satisfecho del todo si bien la historia que es muy simple está muy bien contada y las canciones son bastante catchy es la historia va a ser un poco antiguo que sea un escándalo por esto de una prom donde una chica quiere ir con una chica y eso desata un escándalo porque hay una ley en la prom que tienen que ir parejas que no pueden ir parejas homosexuales una cosa y vos decís pero que transcurre en el año 40 no 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 transcurre en la actualidad pero bueno trata de eso fue medio un éxito de Broadway adaptado a película de Netflix la que si recomiendo que si está en Netflix y no me quiero meter con ese Vimo de el día que hablaré de cómo comenzó mi amor por los musicales que es más grande quizá que el que tengo por el cine o sea imagínense lo que va a ser Vimo cuando estrenen Wicked que se estrena este año bueno si quiero recomendar la actuación de Andrew Garfield de Tick Tick Boom dirigido dirigido por Lin Manuel Miranda Dios en la Tierra después de Jonathan Larson entonces ¿qué más que Larson que modificó para siempre la comedia musical con este espectáculo proponiéndose como un continuador de la obra de los más grandes de Sommheim de todo el mundo que sea Lin Manuel Miranda el encargado de tomar su legado y hacer Tick Tick Boom vamos vamos con un momento cinematográfico ahí va y Ahí va. 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 Bueno, a lo mejor no pudieron escuchar la música que iba acá porque este fue un programa estéreo. Estos silencios debían haber sido acompañados por alguna banda de sonido. Pero bueno. Pero Vimo hoy tuvo un montón de mensajes ocultos. Les dejo algunas preguntas. Empecé hablando de algo que quizá tenga que ver con el desarrollo y el final de esta obra. Ahora, ¿estuve realmente mal de la garganta o tengo puesto un distorsionador de voz? Y si ahora aprieto un botón y se me escucha normal, ¿esto es para que lo cierre el espectador? ¿De qué película se ha hablado de un mensaje oculto? ¿El día que vuelve a aparecer el buso blanco, ¿este fue un Vimo rellicer o fue un Vimo tradicional? Hoy es un día para prestarle atención al fondo, a la figura, a la figura en el tapiz, al enigma. Si ustedes ven generalmente cómo se utilizan los espacios, a lo mejor hoy había que utilizarlo distinto. Después, después lo de siempre, después viene hablar de cine, qué vimos, qué hicimos, de Crow X-Men 97. ¿Qué sé yo, hermano? Lo último. Lo último. Esperando que lo hayan disfrutado. Esperando que hayan... ¿no? Que hayan disfrutado esto. En un capítulo me referí a la película El Fugitivo como un título que veo todos los años. No sabía bien buscando qué o qué aparecía. Hay otro título, otros, pero hay otro del que voy a hablar ahora que también veo todos los años. Que es Psicosis de Alfred Hitchcock, la película de 1960. Obviamente, desde lo formal, ahí están la escena de la ducha, el asesinato de Arbogast, el viaje en auto de Marion Crane y cómo escuchamos su cerebro. El legado de Marion Crane en su protagonismo al protagonista que termina siendo Norman Bates y demás y demás y demás. Pero hay una escena en particular que me vuelve loco y no es una escena que sea una escena de crimen. No es una escena de terror. Es una escena casi de transición, que es la llegada de Marion Crane al Hotel Bates por la noche. Cuando ella llega, está lloviendo y la cámara va en el asiento de atrás del auto porque la mirada que en ese momento Hitchcock otorga a la película es absolutamente subjetiva. Somos, dicho de otras palabras, Marion Crane. Marion Crane llega y no hay nadie. Toca la bocina y me encanta ese plano que toca la bocina porque el rebote del audio nos da una idea de distancia entre la casa Bates y el cuerpo del hotel donde están todas las habitaciones. Habitaciones que van pegadas a una recepción, para decirlo de otra manera. Y si uno está viendo la película, de izquierda a derecha de la pantalla. Casa Bates. Espacio, caminata, pasillo, recepción. Bungaló 1, 2, 3, 4 y 5 creo que tiene. Vuelve a tocar la bocina, entonces baja un joven. Que con un paraguas le invita a salir del auto y entrar a la recepción. Cuando entra a la recepción, tiene un diálogo, ella pide alojarse. Él duda, hay un plano hermoso, que él le va a dar una llave y le termina dando la llave número 1. Y pone una cara como así. Porque sabe que él tiene en su oficina, que queda detrás de la recepción, un cuadro que si lo saca va a poder espiar al baño. Entonces le da el cuarto 1. Y le ofrece tener una cena. Si no comieron, él no comió y cuida a su madre. Y ella no comió y está cansada, manejó todo el día. Entonces detrás de la recepción van a cenar. Piensen esto porque es medio abstracto. Recepción. Y detrás de la recepción la cena. Y allá, arriba, la Casa Bates. Eso, en el mundo físico real de existir, la Casa Bates, la recepción y demás. Recordemos que Hitcho filmó todo esto en un estudio. Que el interior de la oficina, de la recepción, de donde van a comer, del baño, son todos decorados, dispersos. No hay realidad física. No es que el decorado entero está hecho el hotel y uno entra. No, no, no es real. Por corte, entra a un interior. Pero es tan genial, Hitcho, que cada vez, cada vez que Norman Bates alude a su madre, su mirada, mira al ángulo superior izquierdo de la pantalla. Porque ahí, en teoría, queda la Casa Bates. Esto es de una sutileza genial. Cuando espía, finalmente, a Marion Crane en la ducha, vuelve a poner el cuadro donde está el orificio por el cual la ha espiado. Y antes de dirigirse a la casa, totalmente enajenado, para terminar de convertirse en su madre, volver y matarla, mira una vez más a ese ángulo de la pantalla. Llamado por el fantasma de su madre. En su mente y físicamente embalsamada en la casa. Solamente 100 veces, promedio después de haber visto esta película, empecé a notar este tipo de sutilezas. Sirve la repetición. Y ahí ya la trama se diluye. Y lo formal pasa a ser trama. Y finalmente, finalmente, el dispositivo formal. ¿Qué es lo que define a todo relato, cobra el protagonismo merecido? El cine es dispositivo formal. El cine es forma. Y la forma termina siendo el mejor contenido. 100 veces. ¿Qué habrá en la vez número mil? Que tengan buenas noches. Saluden a Isabel al 25. El lunes por la noche vuelve Crimilla. Un Crimilla tradicional. No rellizar. Espero que hayan disfrutado esta entrega. Con esta voz distinta. Con más preguntas que respuestas. Con más planos para volar que aeropuertos. Con más bombillas eléctricas que veladores. Buenas noches.